Hola, cordial saludo, mucha atención. La Contraloría General de la República denunció irregularidades en el manejo de los recursos para indemnizar las víctimas del conflicto armado en Colombia. Alertas de pérdida de dinero por más de 82 mil millones de pesos. Hemos encontrado inconsistencias en las bases de datos que maneja la unidad para la atención y reparación integrada a las víctimas con las cuales se hacen los pagos de giros, de indemnizaciones y de ayudas humanitarias. Ayudas humanitarias que, según el ente de control, también fueron entregadas a personas fallecidas entre el año 2016 y 2018. Hemos encontrado que más de 75 personas han recibido giros por más de 647 millones de pesos posterior a la fecha en la que está registrada su fecha de fallecimiento en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según la Contraloría General de la República, la mayoría de estas inconsistencias se concentran en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena. Por lo cual, el ente de control le hace un llamado a las entidades nacionales a mejorar sus sistemas de información. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya. Gracias. Gracias. Gracias.